Ingresamos, amigas y amigos, en el último tramo de nuestras agronoticias de hoy. Durante el primer semestre de 2013 se redujo la superficie arrendada con destino a usos agropecuarios y bajó el precio de la tierra, según informó la Dirección de Estadísticas Agropecuarias dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El relevamiento oficial da cuenta que durante este periodo se realizaron 1.283 contratos por un total de 414.000 hectáreas, lo que implica una reducción del 6% respecto a su comportamiento del año 2012. A su vez, el precio promedio también sufrió una disminución respecto a los primeros 6 meses del año pasado. En este caso, la baja fue del orden del 4%, pasando de los 164 dólares a los 157 dólares por hectárea y por año. Según el informe oficial, en términos porcentuales, los valores medios de los campos destinados a ganadería presentan un aumento de 6%, mientras que los campos con agricultura de secano registran una caída del orden del 6% en el precio y del 12% en cuanto a la superficie. Siempre basándonos con datos de la Dirección General de Registros, para este primer semestre del año 2013, se registraron 1.238 contratos de arrendamiento, con un total acumulado de más de 400.000 hectáreas arrendadas, lo que significó una disminución con respecto al mismo periodo del año 2012 de un 6% en cuanto al área que estamos hablando. Respecto al precio promedio a nivel nacional, se registró un valor por hectárea por año de 157 dólares, teniendo también una disminución con respecto al mismo periodo del año 2012 de un 4%, que en el año 2012 fue de 164 dólares. ¿Cómo se pueden explicar justamente estas reducciones, tanto a nivel de superficie o también a nivel de los valores y precios? Sí, esta disminución puede explicarse más que nada cuando uno empieza a investigar cuál es el destino de esos campos de arrendamiento. El 70% de esas 400.014 hectáreas arrendadas corresponde a arrendamientos con destino exclusivamente ganadero y exclusivamente agrícolas. Si le sumamos a campos agrícolas ganaderos, es un 20% más. Lo que se ha sucedido a nivel del destino de los arrendamientos es que el caso de la ganadería tuvo un promedio de 78 dólares por hectárea, significó un aumento de un 6% en el valor con respecto al mismo periodo del año anterior, pero el área de arrendamiento se mantuvo. Sin embargo, en el caso de los campos con destino a agricultura secana exclusivamente, el valor fue de 350 dólares por hectárea por año, que tuvo una disminución en el torno de un 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y además tuvo un 12% en la superficie, una disminución en el 12% en la superficie arrendada. O sea, la explicación puede estar por el lado de aquellos campos agrícolas, exclusiva o con algo de agricultura que bajó su superficie de arrendamiento y bajó su precio también.